Sibau FC anuncia la contratación de nuevo de Charles Herold Jr. Charles Herold ha sido incluso capitán del equipo Sibau FC que conjuntamente con Pantoja han sido los dos más exitosos ganando dos títulos de los siete torneos que se han celebrado cada uno. Y este muchacho haitiano tiene los siete años que lleva la liga jugando con Sibau FC o sea que es un referente de la liga, un tipo consistente y que bueno que se mantiene en buen nivel y va para la octava temporada con el Sibau FC que buscará o tratará de reeditar el título que consiguió la temporada pasada en el 2021. Así que la temporada está para comenzar el 11 de marzo o sea que prácticamente un mes es lo que falta ya los equipos se están poniendo a punto y uno espera que la LDF siga en franco crecimiento. Bueno así, esas son las informaciones que da el fútbol son cosas positivas, son cosas que van reforzando y que van en aumento del fortalecimiento de la liga. ¿Tú me entiendes? Entonces a mí no me sorprende porque cada información que sale del fútbol es positiva. Y ya son muchas, ya a partir de ahora uno tiene que estar pendiente a las redes, a los correos porque ya todos los clubes comienzan a enviar fichajes, refuerzos, dirigentes y en definitiva calentando el ambiente para la edición número 8 como ya dije.